En el video anterior, cuando lanzamos algo en el aire con cierto ángulo, calculamos los componentes verticales y horizontales de este vector de velocidad de lanzamiento y usamos la componente vertical para encontrar cuánto tiempo estuvo el proyectil en el aire. Aquí podemos ver los cálculos que hicimos. Y luego usamos este tiempo para calcular qué tan lejos llegó usando la velocidad o la componente horizontal de esta velocidad constante. Lo que quiero hacer en este video es volver a hacer esta parte del problema, rehacer la parte específicamente de cuándo calculamos cuánto tiempo estaría el proyectil en el aire y lo haré de una manera un poquito más complicada que en el video anterior, porque esta forma es más poderosa y la usaremos en futuros videos. En el video anterior calculamos el tiempo. Vimos que comenzábamos y terminábamos con la misma elevación. Sin importar cuál era la magnitud de la velocidad hacia arriba, esta magnitud sería la misma que la velocidad hacia abajo. Usamos esto para calcular nuestro cambio de velocidad, la cual a su vez usamos junto con la aceleración constante de la gravedad para calcular el tiempo que estuvo el objeto en el aire. Encontramos que el tiempo era de 1.02 segundos. Algo bastante simple matemáticamente, pero lo que veremos ahora es derivar una fórmula para calcular este valor y vamos a derivarla desde el principio. Y de hecho ya me han visto derivar o encontrar esta fórmula en videos anteriores. De más, vamos a recordar que el componente vertical que calculamos en el video anterior era igual a 5 metros por segundo o sobre segundo. Entonces nuestra componente vertical su magnitud es igual a 5 metros sobre segundo. Ahora calculemos el tiempo que este proyectil pase en el aire. Bueno, vamos a continuar recordando que la convención que tenemos es que si algo va hacia arriba, será una cantidad positiva para indicar su dirección. Si un vector va hacia abajo, su dirección será representada con una cantidad negativa. Si tratamos con la componente horizontal, entonces nuestra convención es que si se trata a la izquierda va a ser una cantidad negativa y si la dirección es hacia la derecha, la vamos a representar con una cantidad positiva. Ahora, recordamos una fórmula del desplazamiento. El desplazamiento es igual a nuestra... Vamos a poner en otro color para que se distinga. Velocidad promedio multiplicada por nuestro cambio en el tiempo. Y bueno, si tenemos una aceleración constante, podemos calcular nuestra velocidad promedio. Esta velocidad promedio va a ser igual a mi velocidad inicial más... Vamos a elegir otro color... La velocidad final... Todo esto entre 2. Por otra parte, sabemos que esta velocidad final la podemos calcular de la siguiente manera. La velocidad final, siempre y cuando tengamos una aceleración constante, va a ser igual a mi velocidad inicial más la aceleración constante por el cambio en el tiempo. Entonces, si yo sustituyo esto de velocidad final, esta fórmula en esta parte de la velocidad promedio, voy a tener que mi velocidad promedio es igual a mi velocidad inicial más... Aquí incluyo esta fórmula de la velocidad final. Va a ser también mi velocidad inicial más... la aceleración multiplicada por la diferencia en el tiempo. Cierro esto y... todo esto lo divido entre 2. Bueno, ¿cómo vamos a simplificar esto? Tengo... bi más bi, pues esto va a ser igual, mi velocidad promedio, a... dos veces... velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el cambio en el tiempo entre 2 lo puedo simplificar o bueno, esto que ya lo tengo como velocidad promedio más que simplificarlo, lo voy a incluir en esta parte de la fórmula del desplazamiento. Así que voy a tener mi desplazamiento es igual a mi velocidad promedio que es todo esto que acabo de derivar y que puedo simplificar un poquito. De hecho, este 2bi entre 2 pues lo puedo poner como la velocidad inicial más la aceleración por el cambio en el tiempo entre 2 y todo esto lo voy a multiplicar por mi cambio en el tiempo. y así me queda el desplazamiento. De esto, lo que me interesa... bueno, voy a tratar de simplificar aún más esta fórmula. Multiplico este cambio en el tiempo por la velocidad inicial y la fórmula del desplazamiento me va a quedar esto es igual a mi velocidad inicial por el cambio en el tiempo más la aceleración el cambio delta t por delta t es igual a delta t al cuadrado por el cambio del tiempo al cuadrado entre 2 y esta es mi fórmula del desplazamiento esta fórmula la han visto en muchos libros de física pero bueno para que vean que esto se puede calcular o derivar de los conocimientos y de las fórmulas más sencillas que tenemos que conocemos previamente como la velocidad promedio la velocidad final y bueno conocemos la velocidad promedio o usamos la velocidad promedio la velocidad final y con estas dos fórmulas encontramos esta fórmula del desplazamiento y hicimos esto para saber cuánto tiempo pasa el proyectil en el aire cómo puedo saber esto esta delta t bueno conocemos bi nuestra velocidad inicial que es nuestro componente vertical que es esta esta parte conocemos la aceleración debida a la gravedad y también en esta situación en particular queremos calcular cuando el desplazamiento es igual a cero aunque parezca que esto no tiene sentido si nos fijamos en el problema nos damos cuenta que vamos a tener dos momentos en lo que mi desplazamiento vertical va a ser cero desde que el primer momento cuando el t es igual a cero que apenas estoy lanzando el proyectil aquí el desplazamiento es cero o sea está a nivel del suelo y después el tiempo en el que vuelve a ser cero este desplazamiento es cuando cae de nuevo al suelo pero este tiempo esa diferencia de tiempo es la que queremos calcular con esta fórmula bueno entonces con esta fórmula es una fórmula cuadrática aquí yo quiero esto igualarlo a cero cuando mi desplazamiento es igual a cero voy a encontrar dos soluciones que me van a dar este valor este valor de bueno el resultado de que esta ecuación sea igual a cero una va a ser cuando este cambio en el tiempo sea igual a cero que es pues al inicio de cuando estoy lanzando el proyectil y no es el tiempo que me interesa quiero encontrar la otra solución o el otro valor de delta t que me va a hacer que toda esta ecuación sea igual a cero y afortunadamente esta ecuación es muy sencilla o esta fórmula es muy sencilla y no tenemos que hacer este despejar o hacer algún cálculo para resolver esta ecuación cuadrática entonces bueno tenemos que poniendo o usando esta fórmula anterior delta t multiplicada por mi velocidad inicial más mi aceleración por el cambio en el tiempo entre 2 esto va a ser igual a cero como les dije si esta delta t lo hago o vale cero pues se va a multiplicar por cero y se va a cumplir esta igualdad pero lo que me interesa resolver es esta parte cuando no es en el tiempo inicial cero entonces lo que me interesa es resolver esta parte donde mi velocidad inicial más la aceleración sabemos que la aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado pero su dirección la aceleración es un vector su dirección es hacia abajo entonces por la convención va a ser una cantidad negativa entonces va a ser esto menos 9.8 voy a eliminar las unidades para hacer los cálculos un poquito más rápido entre 2 multiplicado por delta t y esto quiero que sea igual a cero 9.8 entre 2 es 4.9 entonces lo reescribo velocidad inicial más bueno no es más de hecho porque como tengo mi cantidad negativa o bueno aquí está la aceleración es negativa va a ser menos menos 4.9 multiplicado por delta t ahora si quiero y esto es igual a cero quiero conocer delta t voy a despejarla voy a sumar ambos lados de la ecuación perdón si voy a sumar ambos lados de la ecuación con más 4.9 delta t y aquí es más 4.9 delta t estos se eliminan y me va a quedar aquí mi ecuación se me está acabando el pizarrón velocidad inicial igual a 4.9 por delta t divido ambos lados por 4.9 ah recordemos mi velocidad inicial cual es en el componente vertical quedamos que es 5 metros sobre segundo al cuadrado entonces puedo poner el valor aquí también voy a escribirlo aquí mi velocidad inicial que es de 5 voy a dividirlo entre 4.9 y va a ser igual a este 4.9 entre 4.9 multiplicado por delta t esto es igual a 1 y nos va a quedar que delta t es igual a 5 entre 5 entre 4.9 yo ya hice mi cuenta y me va a quedar el valor de si quieren háganlo con su calculadora pausen el video para que hagan esta cuenta y vean que efectivamente quedan 1.02 segundos y de nuevo obtenemos el mismo resultado que obtuvimos en el video anterior con esta otra fórmula o este otro método y esto es lo genial de la física siempre que ustedes hagan cálculos lógicos y consistentes para resolver algún problema habrá muchas formas de encontrar una solución y la solución si se hizo bien y no hay ningún error en la forma de resolverlo será la misma solución la solución y la solución y la solución Gracias.